pormemora el 107 aniversario del genocidio armenio y cientos de miembros de esta comunidad se desplazaron a las puertas del consulado de Turquía en Beverly Hills para responsabilizar a este país del holocausto padecido durante la primera guerra mundial. El gobierno turco ha rechazado sistemáticamente que ese exterminio haya sucedido. A gritos y con carteles, los manifestantes repudiaron a sus adversarios históricos. Por el momento, 33 países han reconocido el genocidio. El año pasado, Estados Unidos, lo dirigió y nombró que era un genocidio, reconocieron eso y queremos que todo el mundo lo reconozca, especialmente los turcos. Diversas organizaciones de esta comunidad realizaron este día varias actividades conmemorativas del inicio del genocidio armenio.